La inversión extranjera directa captada por Michoacán en 2015 experimentó un crecimiento del 117.2% en comparación con 2014, de acuerdo con Eleodoro Gil Corona, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En 2015, la entidad captó 302.6 millones de dólares, 163.4 millones de dólares más que el desempeño de 2014, que alcanzó los 139.2 millones de dólares. Cuando ustedes ven la fotografía de los países de origen de la atracción de capitales hacia Michoacán, nos señala muy claro dos políticas a desatar. Una, una política decidida hacia los Estados Unidos y Canadá para aprovechar el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Dos, una política intensiva para fortalecer la comunicación, el enlace productivo y comercial con Europa, con toda la Unión Europea y Países Bajos. Gil Corona detalló que el sector industrial, en particular la manufactura, captó el 62% de la IED que llegó al Estado el año pasado, mientras que el sector servicios absorbió el 37.2%. Entre los factores que han condicionado la capacidad de Michoacán para atraer IED, el investigador Nicolaita destacó un magro crecimiento económico en el Estado, donde de 2000 a 2015 el Producto Interno Bruto Estatal aumentó en promedio un 1.7% anual. El deterioro de las actividades industriales, que en 2015 alcanzaron una caída del 24%, la ausencia de apoyos, estímulos e incentivos a causa de la falta de recursos públicos y la apatía de la iniciativa privada para incursionar en actividades industriales de alto valor agregado. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.